Vamos con el ámbito político. Las repercusiones a propósito del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre las renuncias que han sido plasmadas por dos diputados de oposición para que esta normativa se pueda eliminar. Esta determinación ha sido dada a conocer por el Tribunal Constitucional. No es necesaria la renuncia para los candidatos que vayan a participar de las elecciones generales. Estas son las repercusiones que presentamos. El Tribunal Constitucional Plurinacional determinará que las personas que ejercen un cargo público no deben renunciar para evitarse como candidatos de cara a las elecciones del 20 de octubre. El asambleísta Gustavo Terrico asegura que es una determinación que va acorde a la Constitución Política del Estado. El Tribunal ha actuado en base a lo preferente que manda la Constitución Política, el artículo 23 del Pacto de San José. Por lo tanto, queda confirmado todo lo que ayer se reclamaba de que era inconstitucional, de que era ilegal, de que era irresponsable, etc., el fallo que había dado el Tribunal Constitucional sobre el hecho presentado por el movimiento socialista. Para la oposición, esta determinación estaría realizada solo para beneficiar al partido en gobierno y no así a los demás candidatos para las elecciones. La decisión solamente responde a una actitud sumisa y a una actitud seguramente de cálculos que tiene el régimen y que consideramos ya es irrelevante. No, pero eso ya es decisión de cada uno. Hay un fallo constitucional. O sea, han pedido un fallo, les han dado un fallo, eso ya... Si uno quiere denuncia, es más, si yo quisiera ser candidato a la presidencia, ya hubiese denunciado el año pasado, yo no sé qué hace Ortiz y compañía aquí adentro, ¿no ve? Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata, luego que en una primera instancia anunciara que renunciaría 90 días antes para postularse, ahora asegura que luego de la determinación del Tribunal Supremo, evaluará dicha decisión. En mi caso, ya particular, personal, como candidato, yo voy a evaluar y en los próximos días voy a hacer conocer para, obviamente, establecer cuál es lo conveniente para el país. Por su parte, Gustavo Torrico asegura que esta medida beneficia a aquellas personas como al gobernador de La Paz, Félix Pazzi, que no tiene mucho respaldo poblacional.